Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Estamos muy contentos como INDAP de poder asistir acá. Nos llegó la invitación por parte del equipo de Provesal de la Municipalidad de Quellón, que es un trabajo en conjunto que se realiza con INDAP. Y, no, feliz que estos proyectos de inversión se realicen acá en la comuna y que puedan paliar un poco el problema que tenemos de escasez hídrica en la época estibana. Entonces estos proyectos de inversión de estanque, producto de la acumulación de agua y posterior a la acumulación en el estanque, va a ayudar mucho en verano para cambiar un poco la siembra. Y el problema que tenemos acá en la comuna es que la escasez hídrica es tremenda en el verano. Esta entrega se concreta por medio del programa Provesal. Tiene una herramienta que se llama IFP. Es una herramienta donde ellos postulan a los usuarios del programa a unos fondos para realizar proyectos de inversión. Que pueden ser, por ejemplo, en este caso estanque, a veces postulan a cobertizos, o sea, con qué son. De acuerdo a la problemática, como aquí en la comuna tenemos el problema de la escasez hídrica en el verano, entonces los chicos, bajo esa permisa, realizan la inversión de estanque. Y estoy muy contenta del beneficio que voy a recibir, porque en el verano nosotros tenemos pozo. Este año el pozo no le quedó nada, nada de agua. Tuvimos que comprar agua enero, febrero, marzo. Y esto es una gran bendición para uno. Bendición de los jóvenes que trabajan en la institución, que nos apoyan, nos visitan, nos ayudan. Tenemos invernadero, tenemos ovejas, hay animalitos y todos necesitan agua. Y en el verano es mucha la escasez y ustedes saben que Chiloé es como una esponja, que desaparece el agua. Así que esto para mí es un regalo, una tremenda bendición. Estoy muy agradecida. Sí, de verdad que estamos bastante contentos porque se ha visto plasmado el día de hoy el trabajo de las y los profesionales del programa PRODESAL, que es a través de un convenio de colaboración que tiene la Municipalidad de Quillón con INDAP, en donde se ejecuta en nuestra comuna este programa. ¿Cuál es la intención de este programa? Poder apoyar, fortalecer a nuestros pequeños propietarios agrícolas, a la familia campesina, ¿cierto? Que hoy día viven en nuestra comuna y tanto en el sector rural como isleño. Y la idea es que a través de esta iniciativa se postuló un proyecto al IFP que tiene que ver con la adquisición de estanques para colaborar y apoyar de alguna manera en lo que significa el déficit hídrico que vive la provincia de Chiloé. Y que lo que busca es, de alguna u otra manera, apoyar el trabajo del campo, el agua de nuestros animales, el agua que se usa para el trabajo de la siembra, de las hortaliceras, de la gente que trabaja en invernaderos. Y además de estos estanques, también el proyecto consigue otras áreas que es como, por ejemplo, la construcción de invernaderos, también cierres perimetrales, cercos eléctricos que ayudan de alguna u otra manera al trabajo que hacen nuestras familias campesinas. Así que estamos bastante contentos porque el mandato que nos ha entregado nuestro alcalde, don Cristiano Ojea, de poder llegar a todos los sectores rurales y a isleños, a nuestras familias campesinas, a poderlos apoyar, a colaborar, hoy día lo estamos cumpliendo. A agradecer a todos los trabajadores que hoy día hacen posible esto, de los profesionales del programa, pero también agradecer a INDAP por el convenio que hoy día tenemos y que vamos a seguir manteniéndolo. Agradecer también a la empresa privada porque, de alguna u otra manera, también colaboran. OVEPAN en lo particular porque entregó buenos precios respecto a la venta de estos estanques e hicieron posible que vengan aún muchos más estanques. Estamos hablando de una cantidad aproximada de 200.000 litros por toda la cantidad de estanques que tenemos, que son de 10.000, de 5.400, de 4.000, de 3.500, de 1.300. Por lo tanto, hay muchas familias de distintos sectores de la comuna que se ven favorecidos. Y la próxima semana van a estar también con este mismo beneficio, familias de los sectores isleños. Que John Informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región.